No puede haber turismo si no existe seguridad. Muestra de aquello es el despliegue policial permanente que se evidenció el último feriado de agosto en Manta. Trabajo policial que no cesa, como no cesa la gestión de la Alcaldía de Manta. Para este próximo viernes se tiene previsto la firma de un convenio con el Ministerio del Interior que le permita a la Alcaldía apoyar mucho más a la policía local con implementos que ayuden a cuidar la vida de las y los mantenses. Y ahí se involucrarán más instituciones para ya establecer algunos ejes de acción, no solamente desde la parte preventiva. Estamos dispuestos a contribuir para que la Policía Nacional pueda desarrollar de la mejor manera su trabajo. Para que podamos manejarnos con prudencia en los espacios públicos y también podamos aportar con implementos logísticos en lo que más podamos. A este acuerdo se suma el arribo a Manta de nuevos policías de inteligencia, compromisos del Ministro del Interior Hernán Carrillo y el Comandante General de la Cúpula, Fausto Salinas. Más cuatro equipos adicionales de inteligencia, más de los equipos de nuestras unidades especializadas que ya están trabajando en Manta. Sin embargo, mientras eso ocurre, permanentemente, los operativos de seguridad continúan ejecutándose en diferentes barrios de la urbe. Se hace la revisión de las personas, de lo que son los vehículos, verificando si es que en su interior pueden tener alguna arma, arma cortocunzante o arma de juego. Eso es lo que queremos, que se controle, ya que en otros lados está más la delincuencia. Es importante que hagan operativos para disminuir la, por decir, la delincuencia. Manta Centenaria. Seguimos firmes, firmes con el cambio.